Voy a gozar de la vida Y nunca conozco el miedo El areo y piedras negras Mi nombre muy conocido Repartiendo boca y mota Por los Estados Unidos Atlanta y Norcarolina Ahí soy bien recibido Tengo mi línea de trailers Todos muy bien arreglados Sé que los gringos son listos Pero conmigo han fallado Porque los clavos que tengo Los perros no han encontrado Y un saludo Allá para el reba yo Este cupito Soy profumo de la ley Dicen que me andan buscando Mientras no me pongan dedo Yo he de seguir trabajando Con las mujeres malinas Siempre me vivo paseando Para mover mis negocios Se necesita valor Tienes que estar preparado Con polvito del mejor Por si algo se me atraviesa Nunca cambio de color Tengo mi línea de trailers Todos muy bien arreglados Sé que los gringos son listos Pero conmigo han fallado Porque los clavos que tengo Los perros no han encontrado Dicen que te gustaron Dicen que me voy a beber Y a otra vez Pero conmigo han llegado Tienes que estarían Tienes que estarían Tienes que estarían Tienes que estaría